Gracias por acercarse hoy, por permitirnos a la gente de Rosario llegar una vez más a Rosario y a la gente que sabemos que vino de lejos de muchos lados también a llevar a que esto sea posible y que esta banda después de 11 años siga haciendo canciones, siga tocando y se siga moviendo sin ayuda de nadie más que ustedes, la gente del puerto, la gente del Dixon y donar la oportunidad de vivir acá. Bueno, gracias de corazón. Nena, mañana, mañana sólo el sol. Nena, el tiempo está pasado comprendiendo. Y a veces me repito ¿dónde está tu corazón? Y a veces me repito ¿dónde está tu corazón? Nena, ayer te di mi noche y la robaste Nena, te he dado ya la vuelta en una estación Mirabas que esas viejas grises que se te que no pasó Mirabas que esas viejas grises que se te quebran mi corazón Mira, lo mejor que quiero es lo que dejo Nena, quiero dormir a veces es mejor Y a veces me pregunto dónde está mi corazón Y a veces me pregunto dónde está mi corazón Nena, mi cielo está creando tú donde está Nena, que a veces en la vida se te rompó Y el parido que tú no es, la luna no te muestra Y a veces me pregunto dónde está mi corazón ¡Adiós! 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 El barco de viejo de 51 años de la edad Desapare la fría que te mete el corazón El barco de viejo de 51 años El barco de viejo de 51 años de la edad